El Che puede ser la primera ciudad de la Comunidad Valenciana en tener una ciudad de la música. Junto al Conservatorio, junto a la Universidad de Miguel Hernández, este descampado que en la actualidad está lleno de contenedores. Sería la ubicación ideal para poner locales de ensayo, para poner un pequeño auditorio, incluso zona de restauración y ocio para que los ilicitanos pudieran disfrutar de la música y tuviéramos un lugar espectacular para ensayo, cultura, música, pequeños conciertos referente en la Comunidad Valenciana.